Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón. No puedo ni siquiera hablar bien. Este va a ser un video que voy a subir. Voy a hacer dos videos el mismo día. Los voy a subir el mismo día. Y resulta que... Ahorita no hay nadie. Porque el día de mañana va a ser el festival de Kansai. Kansai Gaidai. El festival de la universidad. Kansai Gaidai Matsuri, un festival. Y es por eso que muchos... Es decir, todas las clases en la tarde se cancelaron. Y no es que no haya clases, sino que... Sino que tienen que preparar cosas para el festival. Entonces, vengo de ahí. Porque tengo pensado... Tengo pensado... Tengo pensado... A ayudar el 31 de octubre... Ups, me equivoqué. Tengo empezado a ayudar al 31 pues con unos estudiantes de quinto y de sexto grado. Un día en inglés. Este... Un día en inglés. Este... Por Halloween. Entonces... El tema es de Halloween y se habla acerca de monstruos, mumias, brujas y esas cosas. Y pues bueno... Este... Estoy en eso. Hice unos pequeños clips para ver más o menos... Como va pues el proceso. Y bueno... Es interesante ver cómo planean todo así bastante. Y este... Uno de los aspectos importantes que me pareció es que... Este... Aquí sí lo toman en serio y trabajan como que en serio. Los japoneses sí se lo toman así bastante en serio y son voluntarios. Y más que todo que después de... Por ejemplo... Hacen varios rehearsals, como que varios repasos para lo que tengan que hacer. Y... En cada uno de los repasos, todos los miembros del grupo dan una retroalimentación que pueda ayudar a mejorar la actividad que se va a hacer. En este caso, pues ya ha sido un par de veces que he asistido a este repaso para los niños de quinto y sexto grado. No voy a poder grabar eso porque me dijeron hoy. Por eso estaba grabando video hoy porque era un repaso y todos eran estudiantes universitarios. Pero... Me di... Como ya me vieron con la cámara me dijeron... O sea, está frescazo que tomes video. O sea, coge... Graba video. Ahorita grabar video está bien, pero... Si es que... O sea, por favor no grabes el video cuando sea el día real. O sea, el 31 de octubre. Porque van a venir como 60 estudiantes de quinto y sexto grado. Y va a ser una actividad bastante grande. Estoy hecho verga. Súper bien planeado y todo lo demás. Y este... Y solamente lo hicimos con un web. Bueno, demoramos desde las dos y media de la tarde hasta las... ¿Qué horas son ahorita? Las... Las cuatro, las cinco, como tres horas en un solo grupo. Y no me pregunto cómo será con todos los grupos que vamos a dividir. Porque los 60 estudiantes vamos a dividir en grupos y vamos a... Entonces, como podrán ver, muchas personas ya están haciendo sus arreglos. Parece que este grupo tiene un arreglo de flores y algunas cosas así. Todos están trabajando en algo. O tal vez ya terminaron y están simplemente conversando. Pero el caso es que, bueno, estoy en eso. Y es interesante que todo el mundo, o sea, al terminar la práctica, pues, se sienten y todos se ponen a conversar. Una retroalimentación, ¿sabes qué? Te digo que no sé qué, que no sé cuánto. Y, bueno, pues, para mejorar más bien la actividad del grupo. Es algo interesante. Les voy a poner aquí los clips de cómo más o menos se ven los repasos. Say, I have your name, please. Hi, Leo. Hi, Leo. We know him. We are friends. Happy Halloween. Okay, good. So, now, it's your turn. It's your turn. Are you ready? No? Are you ready? Yes. Yes. So, what's your name card? What's your name card? Okay, each color is your team. Your team. Your team. So, you find the same color. Thank you. Excuse me. I forgot. So, do you remember? Girl is... Ha. 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 Girl is ha. Boy is... Him. Him. So, what's your name card? What's your name card? Okay. So, you find the same color. Same color. Go to the same color. Okay. Okay. Everyone. Stand down. Stand down. complex. Three, two, one, start! Move. Move. Big crazy. Move. Move. Pink. 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 Y una vez que el monstruo se에게 eso. Ahora vamos a hacer el monstruo nombre. Si tenemos eso, ¿Pero cambiarte las penas? ¿Pero cambiarte las penas? ¡Change your seat! ¡Change your seat! ¡Change your seat! ¡Change your seat! ¡Let's go! ¡Let's practice! ¡Now it's University students time! ¡Ok! ¡Let's practice! ¡Monsters name! ¡Ready! ¡Ready! ¡Halloween! ¡Witch! 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 ¡Change! ¡Narumi! 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 Ok. Everyone, let's ask this question to Narumi. Ok. Let's ask Narumi. 3, 2, 1 What color do you like? What color do you like? I like red. Red. Do you have red? Red. 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 Let's go. Ok. Red. I'm sorry. Excuse me. Everyone, please watch this phrase. What's this phrase? Do you know this? This is... Trick or trade. Makes sense. Let's say trader. 3, 2, 1 Trick or trade. 3, 2, 1 Trick or trade. 3, 2, 1 Trick or trade. Nice. Nice. So nice. So, this phrase is so special. Today, everyone move. Everyone. 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 Ok. Everyone. Ok. Let's go. Narumi, please stand up. Narumi, please stand up. Narumi, please stand up. Narumi, please stand up. One star's name. Uwa! Trick or trade. Ok. Ok. Yes. Go. Ready. HALLOWEEN. HALLOWEEN. I'm sorry. And... HALLOWEEN. HALLOWEEN. Trick or trade. Don't run. I can't see. Everyone. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. Don't run. Don't run. Please. Not run. Ok. Don't run. Ok. Don't run. Ok. Don't run. Ok. Now let's ask to... Senior. 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 This question. Three, two, one. What color do you like? I like... ¿Qué color te gusta? Me gusta... ¡Puple! 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 ¡Vamos! ¡Valece! 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 ¡Ghosts us credit! ¡Valece! ¡Don't push! ¡Yusuke! ¡Valece! ¿Quese que como te guste? 3, 2, 1 What color do you like? I like blue! Blue! Ok, let's go! Play the most out of trick or treat! Let's go! Set, no! Halloween! Trick or treat! Trick or treat! Oh my god! Ok, let's ask... Shoe! Shoe! Let's ask to shoe! 3, 2, 1! What color do you like? I like yellow! Yellow! Do you like yellow? No? 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 Yellow! 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 Ok! Ok! Let's go! Let's go! Monster of trick! Let's go! Set, no! Halloween! Witch! 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 Yuki! 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 3, 2, 1! What color do you like? I like... Gold! 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 Do you have gold? No. I'm sorry. Ok, let's go next! Ok, let's go next! Pensei, Monster, or a secret. Let's go! HALLOWEEN! 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 Go! 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 Yes! Excuse me! Excuse me! Excuse me! Ok! Let's change! Let's change! Ok! 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 Thank you so much! Ok! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Like ahora mismo. ¿Qué he pensado? Él va a entonces,rick. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Lo que? ¿Lo que? ¿Lo que. ¿Lo que, lo que tiene que meter a tu mano? ¿Lo que o lo que está? ¿Lo que, lo que hace? ¿SIMA-A-KEN, el dato para la toma, ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, así. 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 Ok. 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 Y en 8 minutos. Ok. Ok, entonces, por favor, el mismo monstruo. ¿Qué es tu monstruo? 1,2. 2,1. 5,6. 2,2. Aquí. Está sedcoin! Gracias. Nosotros sí nos podemos poner a la parte de la parte de la parte de la parte del bloqueo. ¿Qué es el problema? Así que tiene que ser de la parte superior. Los puntos que no tienen que tener que usarla, no hay que comer. Para ver, si lo tienen la parte superior de la parte superior y hacerse. Entonces, lo tiene que ser queLE, entonces, le digo es el problema, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, es un door. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, esto es el door. Ok, todos, por favor, me hagas la puerta. ¿Ok? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ya sé si bien, ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿No? No, ¡No! ¡No! ¿Estás listo? Ok, ¡ahítené! ¿Trick o Tweet? ¿Trick o Tweet? 1, 2... ¡Trick o Tweet! Welcome, Happy Halloween! Happy Halloween! Happy Halloween! What do you like? What do you like? Okay, so... Please repeat after me. What do you like? What do you like? I like... Scare people... Scare people... Okay, next. Next, repeat. What can you do? What can you do? I can go through the wall. What can you do? 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 Okay. Go, next. No. Secret? Secret. Next. Así mismo, entonces mañana va a ser el festival de Kansai Gaita y por ser justo que cae cerca de Halloween, pues espero poder grabar algo interesante, no sé, tal vez cosplay o alguna cosa. Es más, mañana voy a ir de 10 a 12 a una guardería, a una guardería, a un kindergarten y voy a jugar chance con los chamos así por motivos de Halloween, pero no sé qué tal me vaya porque es la primera vez que voy a acercarme al niño de kindergarten y espero que no les dé miedo mi cara ni nada por el estilo. Y más que todo evitar todo tipo de problemas y pasarla bien con ellos, que esa es la idea en inglés, entonces espero poder disfrutar. Estoy muy cansado, colaborar y participar en este tipo de actividades, sí, demanda bastante tiempo y energía. Gracias al cielo no tengo clases mañana, no tengo clases mañana, entonces puedo participar, pero de otra manera me sería imposible porque estaría muy cansado. Ah, y espero que yendo a la casa, ese man nos llegue al apartamento a 10 de la noche y empiece a armar relajo y espero que me deje dormir porque mañana y el sábado van a ser días bastante ocupados. Bueno, entonces ahí, pues si es que puedo y tengo ganas, les compartir un par de clips de lo que haga y siga haciendo aquí en Japón mientras se pueda y no me lo prohíban y mientras también tenga ganas. Sin más, pues, me despido con este clima bastante bonito, se ve bonito, pero se siente frío. Yo soy un caguet de risa porque siempre he visto como que camisetas y a cada rato me dicen, en los japoneses propios, incluso de México, me dicen, me dicen, oye, ¿no tienes frío? Le digo, eh, nope. Ah, sí, te acabo de vivir de la montaña, ¿verdad? Es como que, what? Pero me dicen así. Es más, una vez, pues, un compañero que está estudiando, que está estudiando español y que no sabe hablar casi mucho de español, me estábamos así paseando en esa desaca y me dice, me dice, me dice, no tienes frío, vívese, y me dice con una perfección de pronunciación, me dice, ¿vives en la montaña? Y es como que, what? Yo cagado de risa, es como que todo el mundo cree que vive en la montaña. Y es verdad, o sea, la sierra es fría, entonces este clima, pues, es bastante normal para mí, pero para los japoneses está congelando, está haciendo frío de puta madre. ¿Vos bien? Si vienen con chompas de cuero y los gorros y bufandas y toda la caca, yo creo que, what the fuck, dude, what the fuck? I mean, it's like, ah, están cagados de frío, están cagados de frío, y mientras yo aquí con camiseta. Espero, no es que me esté haciendo el machote, no, obviamente, o sea, si es que en verdad creo que va a ser frío, pues, me voy a abrigar, por eso traje ropa de invierno, por eso no tuve espacio en la maleta para cuando venía a Japón, porque necesitaba ropa de invierno, entonces, bueno, tengo chompas y todas esas cosas. Siempre, ya me han hecho un par de veces esas preguntas, esa pregunta de como, ¿loco, vives en la montaña? Ah, claro, es que vives en la montaña, pero no le dicen de broma, o sea, dice, ah, es cierto, es que como tú vives en la montaña, pues, es normal que estés acostumbrado, un mexicano me dijo eso. Ah, es cierto, es que vives en la montaña, ¿verdad? Es como que, algo así, porque la sierra es fría, especialmente Quito, que está, está cerrando, está rodeado de montañas, pues, es frío particularmente. Este, y bueno, entonces, no voy a alargar mucho más este video, pero, este, y espero que, bueno, este creo que va a ser un video muy corto. Muchas gracias por seguirme, ya sabes, este, ah, no, espera, espera, todavía no quiero despedirme, quiero también hablar un poco acerca de Halloween aquí, antes de que se me acabe la batería, y la verdad es que no sabía cómo se celebra, hasta ahora nunca he celebrado Halloween, entonces como que no sé cómo se celebra, pero, pero, más o menos estoy aprendiendo aquí cómo se celebra más o menos Halloween aquí, entonces, como que, pues, no sé nada, entonces, este, por ejemplo, ha sido como que, vos vas a la casa, que parece que es como que en América, o no sé, el Halloween de Japón es diferente al de Estados Unidos, pero parece que en Estados Unidos se acercan a las casas, y dicen, dulce truco, y este, dicen dulce truco, y la persona que le reciben a casa les dice, feliz Halloween, y les da los, les da los dulces, o acepte el truco, qué sé yo, bueno, dulce o truco, entonces, este, es la primera vez que voy a, como que celebrar Halloween, y se ve bastante, este, el, el Happy Halloween por todas partes, el Happy Halloween están en, están en las panaderías, hay ediciones limitadas de hamburguesas, ediciones limitadas de pan, ediciones limitadas de los dulces, ediciones limitadas de Pocky, si sabrán que es Pocky, son palitos de chocolate, palitos de galleta, pero chocolate, si han visto anime, los conocerán, Pocky, de puta madre, este, todo de Halloween, y cualquier evento, cualquier cosa, pues, ahí está la famosa frase, Happy Halloween, este, entonces, yo pues, sin más, este, voy a seguir las reglas, porque, como dice el dicho, cuando estás en Roma, haz lo que los romanos, lo que es, y cuando yo estoy en Japón, haré lo que los japoneses, entonces, igual les voy a decir a todos ustedes, un feliz Halloween, y espero, este, poder compartirles algo, este, los dos próximos días, en verdad va a ser Halloween, ahorita no es Halloween, pero, eh, les deseo de antemano, pues, a todos un feliz Halloween, a Ecuador, un feliz día del escudo, pero más que día del escudo, un Halloween, y, este, las hemos de estar viendo en los próximos videos, pasanla de puta madre, y, nos vemos, a la próxima, ¿qué vas a vestir tú para Halloween, y qué vas a vestir tú para Halloween, déjame en los comentarios, ok, muchas gracias por acompañarme otra vez, yo soy Bayron, una ecotrina en Japón, y nos vemos en la próxima, chao.